Soy Jenny González, tengo 29 años, soy de Monterrey, Nuevo León. Me diagnosticaron con cáncer de mama en mayo del 2018. En julio del 2019 empecé mi tratamiento en el hospital universitario. Ahí conocí un módulo de la Cruz Rosa. Ahí me acerqué para que me orientaran en qué me podían ayudar, porque los costos eran muy elevados. Las trabajadoras sociales de Cruz Rosa me ayudaron y me orientaron para decirme de qué se iba a tratar cada tratamiento y con qué me podían ayudar. Ellas me aportaron información y me ayudaron no nada más económicamente, también me ayudaron con lo que fue peluca, con turbante. También te pueden ayudar con lo que son sostenes, prótesis. Quiero agradecer a lo que es la Fundación Cruz Rosa y a todas las personas que están realizando esta bonita experiencia que nos dan a nosotros, tanto a las pacientes que viven aquí en Monterrey como a las que viven exteriormente. Si se gustan acercarse, hay módulos de servicio social de externos para las que vienen foráneo o las que están aquí en Monterrey. Las invito a todas que no están solas, que aquí hay un gran apoyo que les dan en todos los aspectos, tanto emocionales y las esperamos aquí.